Jaime Cruz González, encargado del Departamento Apícola de la Secretaría del Campo, informó que actualmente hay una cosecha histórica de producción de flor de mezquite, misma que se utiliza para la producción de miel. Este año podemos decir que no hay un año con la producción de miel que tiene el mezquite este año, por todas las condiciones que se han venido de humedad desde el año 2014 a la fecha. Bueno, Zacatecas trae una producción arriba de lo que viene siendo la media nacional. La media nacional se maneja en 35 kilos por colmena. La media estatal nosotros la traemos en 37, 40 kilos por colmena. Damos dos y medio, cinco kilos más. Además mencionó que los municipios donde más se produce miel es en Fresnillo, Río Grande y Zacatecas. Destacó que la producción de miel en el estado es de buena calidad y se exporta a nivel internacional. Y el mercado mundial la busca muchísimo, particularmente la del altiplano de México, donde estamos Zacatecas también. Por su calidad, porque es una miel de mezcla. Es una miel con poca humedad y es una miel considerada de altísima calidad para mezclarla y poderle dar calidad, coloración, presencia a otro tipo de mieles. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.